Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. Pues aquí estoy muy contento recibiendo equipo que me acaba de mandar Sony México. Y aclaro, antes que nada, no es equipo regalado, es equipo que me prestan. Entonces, bueno, pues voy a hacer un unboxing o varios unboxing y pues compartir obviamente con ustedes las características de estos equipos, productos que mandan. Entonces, bueno, pues ahora es como un unboxing general. No voy a abrir todo, voy a, especialmente un producto, pero bueno, les muestro. Lo que tenemos es una Sony RX100 Mark III. Esta es una cámara enfocada un poquito para las personas que, pues, youtubers, bloggers que necesitan una cámara sencilla, práctica para grabarse ustedes mismos videos. Y es un relanzamiento, no es un equipo nuevo, sino que la están relanzando aquí en México con un, pues, con un aparato ahí, accesorio muy interesante que vamos a ver más adelante en algún futuro video. Me llegó también una tarjeta de memoria SD. Es de la línea TOF, o bueno, algo así, supongo que se pronuncia. 128 gigas. Esta es una tarjeta SD súper, súper resistente y súper rápida. También después hablaremos en detalle de este tema. Información sobre el Sony Imaging Pro Support. Este es un programa que tiene Sony para los profesionales o los que tengan ciertas cámaras y lentes. Entonces, bueno, pues, es una, aquí una carta de bienvenida. En fin, bueno, más adelante haremos un video detallado de lo que se trata el Sony Imaging Pro Support. Nos vamos a brincar esta caja de por acá. Vamos a, también en un futuro, revisar, hacer un video, reseña, sobre un lente 24-70mm, 2.8. Este es de la serie G Master. Son los lentes más finos que tiene Sony. Entonces, bueno, pues, más adelante veremos cómo se comporta. Y, por último, lo principal, el platillo principal, es una Sony A7 Mark III. Entonces, bueno, esta sí la vamos a abrir ahora. Por acá estoy preparado con un cúter. Y, bueno, pues, vamos a ver qué viene adentro de esta caja. Ahora, bueno, creo que no importa si soy un poco menos cuidadoso para abrirla. Ahora sí. Entonces, esto se ve muy violento por acá. Vamos a hacer un poco de espacio para poderles mostrar. Y, bueno, vemos, pues, el manual. Aquí tenemos información sobre servicio, garantías, manuales. Los manuales, honestamente, no los leo estos libros, pero siempre los tengo en el móvil. Incluso hace unos días yo sabía que me iban a mandar esta cámara y estaba por ahí esperando hacer un trámite sentado media hora, una hora, y estaba en el móvil revisando el manual de la cámara. Entonces, sí es muy importante leer el manual, pero no lo hago con el libro, sino que es muy fácil descargarlo de sitios de internet. Entonces, bueno, ya revisaremos. Pero sí son los manuales, garantías, etcétera. Y, bueno, más abajo aquí tenemos la correa, correa original. Aquí tenemos, pues, el cuerpo en sí, la cámara en sí, súper pequeñita, súper ligera. Es primera vez en mi vida. Bueno, ya he tomado algunas fotos con cámara Sony, pero es la primera vez que voy a tener la oportunidad de hacer pruebas con toda calma. Entonces, pues, mi primera impresión, súper, súper ligera, súper pequeña. Y, pues, nada, se ve súper interesante. Vamos a ver qué más hay aquí en la caja. No, este es el cargador. La batería está por acá. Esta es la batería. Y viene el cargador. Y ya había leído información al respecto que este es un cargador. Bueno, se conecta a la corriente. Y aquí viene un cable USB. Entonces, conectamos a la corriente el cable. Y este cable lo conectamos a la cámara. Y así es como se carga la batería. Ya más adelante les voy a recomendar, obviamente, para cualquier fotógrafo, pues, es necesario tener mínimo dos baterías. Entonces, Sony vende un paquete de dos baterías, más un cargador, que se lo recomiendo, para que nunca se queden sin carga. Entonces, bueno, brevemente, ahora, pues, es como la primera impresión. Bueno, voy a hablarles un poquito a la ligera sobre esta cámara. Y ya más adelante haré videos específicos detallando más características. Primeramente, bueno, pues, es una cámara sin espejo. Es la más básica de Sony. Es la más económica que tiene Sony. Obviamente, la 7 A7 Mark II o la A7 Mark I, pues, son más económicas, pero son cámaras ya más viejas. Este A7 Mark III es una cámara que salió ahora en el 2018. Les decía que es la cámara más básica de Sony porque hacia arriba, incluso, bueno, cada quien tendrá necesidades diferentes, ¿no? Pero en cuestión de precios, hacia arriba, está la A7S Mark II, que, pues, se rumora por ahí que viene muy pronto la A7S Mark III, que la línea S, la S es de sensibilidad, que trabaja muy bien con ISOs altos. Luego, arriba está la A7R Mark III, que es una cámara de 42 megapíxeles. La R es de resolución. Y, finalmente, la A9, que es una línea que tiene Sony de cámara. Todas son full frame, pero la A9 está enfocada a deportes, a fotografía de acción, a movimiento. Entonces, características de esta A7 Mark III. Es una cámara de 24 megapíxeles, tiene 693 puntos de enfoque. Eso es lo más interesante, que a pesar de ser la cámara más económica de Sony, comparte características de la cámara más cara de Sony. Entonces, bueno, esa es la característica que a mí me parece más importante. Tiene una pantalla de 3 pulgadas abatible, pero solamente se mueve un poco hacia arriba y hacia abajo. Es decir, no la podemos voltear completamente. Pantalla de 3 pulgadas, velocidad de sincronización 250 de segundo, ráfaga 10 cuadros por segundo. A pesar de ser una cámara básica, pues tiene una muy buena velocidad de secuencia de ráfaga. El ISO nativo va de ISO 100 a ISO 51200. Tiene espacio, esto es muy criticado en otras marcas, que luego solamente le ponen una ranura para tarjetas de memoria. En este caso, tiene dos, bueno, según mis apuntes, vamos a corroborarlo, sí, tiene dos espacios para tarjetas de memoria SD ambas. Graba video en formato 4K. A 30 cuadros por segundo y a 24 cuadros por segundo. Aquí hay un pequeño, a 24 cuadros por segundo, graba, es una cuestión ahí un poco técnica, que graba toda la resolución del sensor en formato, o sea, todo el diámetro o el área del sensor, la graba en formato 6K y de ahí se baja a 4K. También graba cámara lenta, formato full HD o 1080p, a 120 cuadros por segundo. Y si conectamos aquí en la salida HDMI, si le conectamos un grabador externo, de un grabador de video, por el cable HDMI, podemos grabar a 8 bits en formato o sin compresión, 4, 2, 2. No tiene flash, no tiene flash incorporado, tiene conectividad, Wi-Fi ya integrada, el visor es un visor electrónico, es una cámara que no tiene espejo, no es una cámara reflex, entonces, para poder ver a través del visor, necesitamos, pues que tenga batería, que esté encendida la cámara, obviamente que tenga lente, es un visor electrónico, de 2.35 megapíxeles, tiene el 100% de cobertura, de la pantalla, y un aumento de 0.78x, la batería, esta batería que es de la línea Z, es batería litium Z, dura, según cifras oficiales, 710 disparos, pero, he leído, he escuchado mucha gente, que logra sacar 1500, 2000 disparos, entonces, ya veremos, ya les compartiré después, que tantos disparos, logro sacarle a una batería, el peso, bueno, ya les dije que es ligera, 650 gramos, es ligera, pero no se siente de plástico, es ligera, es pequeña, si es ligera, pero se siente, muy sólida, se siente, pues, metálica, entonces, pues, es una, una sensación extraña, diferente, me gusta, bueno, ya veremos, cómo, cómo se siente con, con el lente, tiene, tiene estabilizador integrado, estabilizador de 5 ejes, y bueno, pues, esto es muy bueno, a pesar de que Sony tiene muchos lentes con, con estabilizador, este, no tiene, entonces, bueno, va a ser, este 2470, que no tiene estabilizador, bueno, vamos a aprovechar el estabilizador, que tiene la cámara, para, para evitar el movimiento, entonces, y por último, bueno, ya, ya hablaremos más a detalle, pero esta cámara es interesante, porque, tiene, bueno, le llaman arquitectura, de doble ISO, entonces, de ISO 100, no estoy seguro, si a 400 o a 500, maneja, como, como una tecnología, y a partir de 500, maneja otra tecnología, entonces, esto minimiza muchísimo, los niveles de ruido, es algo, bien interesante, que por ahí estuve investigando, leyendo, y obviamente, pues ahora, que tenga el equipo, en mis manos, pues voy a hacer, todas las pruebas del mundo, y bueno, las voy a compartir con ustedes, entonces, aprovechando, escríbanme por favor, cualquier duda, que tengan, de cualquiera de estos productos, pues aprovechen, porque toda esta semana, estaré, pues probándolo, y resolviendo, todas las dudas que tengan, entonces, por favor, aquí déjenme en los comentarios, déjenme todas sus preguntas, y con mucho gusto, trataré de responderlas, entonces, pues me despido, y hasta la próxima, bye.